en el Perú, miren lo que acaba de pasar hace unos minutos, Chimagokuro respondió con todo a Patricia Chirinos, veamos el video, es por la comisión pues que se le ha atrogado por presuntos actos de corrupción en el gobierno de Castillo, pero veamos lo que acaba de pasar, increíble. Y solamente la verdad, al declarar como testigo ante esta comisión investigadora y de igual manera responder las preguntas que le sean formuladas, si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que él y la nación os lo demande. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que él y la nación os lo demande. Tomar asiento, por favor. Ciudadano Henry Chimagokuro Guevara, buenos días, le solicitamos indicar su nombre completo, su DNI, su domicilio, correo electrónico y número de teléfono celular para que quede registrado en la grabación. Buenos días con todos, buenos días señora Patricia Benavides, ah, disculpe, Patricia Chirinos. Mi nombre es Genrausto Chimagokuro Guevara, con DNI 10446596, correo electrónico, shima.galvanizado.me.com, número de teléfono, 3 veces 927-9399. Gracias. Patricia Benavides le dijo. Señor Chimagokuro, sirva a indicar si asiste con abogado. De ser así, para la grabación, el abogado debe indicar nombre completo, número de colegiatura, precisando el colegio profesional al que se encuentra gremiado, su número de celular, su correo electrónico. Sí me encuentro con mi abogado aquí presente, a mi costado. Que hable el abogado. Buenos días, señorita presidenta Patricia Chirinos Venegas, buenos días con todos los presentes. En este momento asumo la defensa técnica de mi patrocinado, Henry Chimagokuro Guevara, abogado, Juan José Herencia Barrios, con CAL SUR 1696, número celular, 942-965-378, y correo electrónico, herenciaboc07, arroba y mail punto com. Muchas gracias. Gracias. Se registra la asistencia de la congresista Edith Julón. Ciudadano Henry Chimagokuro Guevara fue invitado en su oportunidad en calidad de testigo. Se le cede el uso de la palabra si desea formular alguna declaración y o descargo sobre los hechos precisados en el oficio de invitación referido a la moción de orden del día número 4213 que se le adjuntó oportunamente para su conocimiento y fines pertinentes. Solamente puedo alegar que no puedo responder ninguna pregunta ya que la presidenta de esta comisión está siendo investigada junto con una organización criminal con la señora Patricia Benavides. Me someto al artículo 139 del inciso 14 de la Constitución Política del Perú. Gracias. Le dijo de todo. Le recuerdo que usted ha venido en calidad de detenido a esta comisión por no haberse presentado de encuentro oportunidades y no le voy a permitir señor Chimabucuro como se llame que me falte el respeto. Así que cállese la boca y conteste nada más las preguntas que se le va a hacer. Señorita Presidenta con todo respeto mi patrocinado No he dado permiso que hable el abogado. Señor Chimabucuro Guevara sirva si absolver las siguientes preguntas algunas que son de contexto para conocer un poco más de usted y su trayectoria y otras que son propiamente del caso en materia de investigación. Señor Chimabucuro ¿a qué actividades se dedica actualmente? ¿Dónde y desde cuándo? Me someto a guardar silencio. Señor Chimabucuro según diversos medios de comunicación en los cuales ha brindado entrevistas usted se presenta como empresario. Pregunta ¿Puede precisarnos qué tipo de empresas tiene o ha tenido? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se llaman? ¿A qué rubro o giro se dedican? ¿Cuánto es su capital y direcciones de las mismas? Me someto a guardar silencio. Señor Chimabucuro ¿Cuál ha sido su cargo o función en el comando de campaña de Perú Libre durante las elecciones de 2021 y quién lo llevó o recomendó para formar parte del entorno del expresidente preso Pedro Castillo? Me someto a guardar silencio. Señor Chimabucuro ¿Desde cuándo conoció usted al expresidente Pedro Castillo Terrones? Detalle la forma y circunstancias. Me someto a guardar silencio. Señor Chimabucuro ¿Cuál era su cargo función actividad o relación con la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿Quién y con qué resolución o documento lo nombró y cuál era la dirección de su oficina? Me someto a guardar silencio. Señor Chimabucuro en los manifiestos de pasajeros consigna distintos lugares de trabajo como Secretaría General Comitiva Despacho Presidencial Protocolo ¿Qué se pretendía ocultar al no anotar la verdadera oficina o dependencia donde usted laboraba? ¿De quién dependía usted realmente? Me someto a guardar silencio. Señor Chimabucuro ¿Cuál era su grado de coordinación con el señor José Luis Fernández La Torre ex jefe de la DINI? ¿Le reportaba la información que elaboraba para el expresidente Pedro Castillo? Me someto a guardar silencio. Señor Chimabucuro ¿Qué documentos formuló informando al ex jefe de la DINI sobre el desempeño de sus funciones en Palacio? Detalle usted el contenido de los mismos. Me someto a guardar silencio. Señor Chimabucuro mediante un reportaje difundido en el programa Milagros Leiva entrevista por Canal Willax TV con fecha 6 de diciembre de 2022 José Luis Fernández La Torre ex jefe de la DINI señaló haber recibido órdenes del expresidente preso Pedro Castillo Terrones para apoyar la fuga de Bruno Pacheco y sus sobrinos Fray Vásquez y Jan Marco Castillo Tomando como referencia ello en alguna oportunidad el expresidente preso Pedro Castillo le ordenó o solicitó facilitar la fuga de Fray Vásquez Castillo u otra persona de su entorno que estuviera comprometido en investigaciones fiscales señor Chimabucuro en el dominical día de el señor Jorge Hernández Fernández identificado con el alias El Español aseguró que el prófugo Fray Vásquez Castillo sobrino del expresidente Pedro Castillo estuvo escondido en su casa en La Molina en su casa en La Molina usted tenía conocimiento de este hecho ya que desarrollaba las labores de inteligencia para el expresidente preso asimismo el indicado personaje ha señalado que sobre este hecho dos oficiales de la Policía Nacional del Perú tenían conocimiento de este hecho puede precisarnos si tiene conocimiento cuáles son los nombres de estos altos mandos o en su caso qué altos mandos de la PNP eran muy cercanos al expresidente Castillo me someto a guardar silencio señor Chimabucuro detalle usted las labores que realizaba en la sede de Palacio de Gobierno y señale usted con qué frecuencia se reunía con el expresidente de la República Pedro Castillo Terrones y los temas y los temas que trataban se registra la asistencia del congresista Segundo Montalvo señor Chimabucuro viajaba con frecuencia en aeronaves de las Fuerzas Armadas y la PNP para actividades oficiales y no oficiales acompañando al expresidente preso Pedro Castillo Terrones a diversas regiones del país qué función desempeñaba usted me someto a guardar silencio señor Chimabucuro al abordar el avión se identificaba usted entregando su DNI o sólo lo hacía señalando sus datos verbalmente me someto a guardar silencio señor Chimabucuro conoce usted a las personas que se detallan a continuación detalle la forma y circunstancia Cristian Ríos Castillo Rubel Oblitas Navarro Fray Vázquez Castillo Jennifer Paredes Navarro Heiner Alvarado López Dunker Wilfredo Hilario Ayala me someto a guardar silencio señor Chimabucuro usted realizó un viaje de Chiclayo a Lima el 24 de junio de 2022 en el avión B737500 matrícula FAP 001 precise cómo en qué fecha a través de qué medio de transporte llegó usted hasta esa ciudad de Chiclayo qué actividades desempeñó en dicha ciudad y por encargo de quién me someto a guardar silencio señor Shimabucuro en esa misma línea se tiene información del manifiesto de pasajeros del avión C27J con matrícula FAP 328 de la fuerza aérea del Perú de fecha 23 de junio de 2022 con destino de la ciudad de Lima Chiclayo viajó acompañando al expresidente Pedro Castillo un sobrino de nombre Lai Vázquez Castillo persona que diversos medios de comunicación identifican como Fray Vázquez Castillo sobre lo indicado dado el tiempo entre su viaje a Chiclayo el 24 de junio de 2022 y el viaje del presunto Fray Vázquez Castillo el 23 de junio de 2022 a esa misma ciudad precise si usted viajó a la ciudad de Chiclayo por encargo u orden del expresidente Pedro Castillo para ayudar a la fuga de Fray Vázquez Castillo ya sea recibiéndolo y posteriormente facilitar su escape responda me someto a guardar silencio señor Shimabukuro en cuántos vuelos no oficiales acompañó al presidente Castillo Terrones señale a qué lugares fecha y el motivo de los mismos así mismo indique usted quienes además de familiares viajaron en esos vuelos efectuados en aeronaves de las fuerzas armadas y la PNP responda me someto a guardar silencio señor Shimabukuro acompañó al expresidente a la región Cajamarca provincia Chota distrito de Tacabamba localidad de Puña en vuelos en aeronaves de las fuerzas armadas y PNP indique fecha y cuál fue el motivo responda se mete a guardar silencio señor Shimabukuro usted registra varios viajes en aeronaves de las fuerzas armadas a distintas ciudades del interior del país integrando la comitiva del expresidente Pedro Castillo Terrones y en 18 de ellos viajó también el señor Wilfredo Hilario Ayala le une alguna relación al señor Ayala cuál era la función que cumplía el señor Hilario Ayala quien además se identificaba con diferentes números de DNI llegando inclusive a registrarse con el DNI de Jennifer Paredes Navarro sométase o responda se mete a guardar silencio señor Shimabukuro en el manifiesto de pasajeros del día 25 de marzo de 2022 vuelo en el avión B737500 matrícula FAP001 itinerario Juliaca Ayacucho aparece registrado su nombre acompañando al expresidente de la república Pedro Castillo Terrones Geiner Alvarado López ex ministro de vivienda Oscar Sea Choquechambi ex ministro de desarrollo agrario Cristian Ríos Castillo sobrino del expresidente Pedro Castillo Terrones entre otros pasajeros indique usted qué actividades cumplió en ese viaje en cada ciudad recuerde las funciones que desarrolló Cristian Ríos Castillo responda me someto guardar silencio se ofrece el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir bien samurái como dice mi amigo Pavel si no hay intervenciones le agradecemos al señor congresista Aragón por favor buenos días señora presidenta colegas congresistas por intermedio suyo señora presidenta quisiera formular algunas preguntas al señor que está presente aquí al señor Henry Shimabukuro el señor Henry Shimabukuro usted en su calidad de asesor llegó a advertir al ex presidente Castillo acerca del uso irregular de las aeronaves de los sectores defensa e interior para actividades no oficiales buenos días señor congresista me someto a guardar silencio siguiente qué relación tenía usted con los miembros de la familia del expresidente golpista señor Castillo específicamente era usted cercano a los sobrinos del ex mandatario golpista de la narrativa me someto a guardar silencio no puede responder hasta que yo no le cede el uso de la palabra señor Shimabukuro recién le estoy cediendo el uso de la palabra gracias señora Patricia me someto a guardar silencio siguiente se tiene registro de un viaje aéreo no oficial con dirigentes vinculados a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú FENATEP conoce usted acerca de otros viajes con dirigentes vinculados a otras asociaciones le cedo el uso de la palabra al señor Shimabukuro gracias señora presidenta de nada vamos voy a guardar silencio siguiente acerca de los frecuentes viajes que se realizaron a Chota en Cajamarca sabe usted si se hicieron viajes no oficiales con otras personas además de los miembros de la familia del exmandatario intermedio gracias congresista le cedo el uso de la palabra al señor Shimabukuro me someto a guardar silencio es todo señora presidenta gracias muchas gracias congresista aragón se registra la asistencia de los congresistas Cueto y Quiabra y se le da el uso de la palabra al congresista Quiabra gracias presidente buenos días buenos días una pregunta usted asistió a una maniobra en Piura quien lo invitó y en condición de que cargo ocupaba se le cede el uso de la palabra al señor Shimabukuro me someto a guardar silencio continúe congresista no no lo escucho bien en que en que condición quien lo invitó y en que condición asistió a esa maniobra nuevamente se le cede el uso de la palabra al señor Shimabukuro nuevamente respondo me someto a guardar silencio sería el momento que usted diga no entiendo porque usted no puede decir que estuvo presente en esa maniobra quien lo invitó y usted estaba atrás ahí yo no sé cuál es el secreto cuál es el gran problema si es algo público le reitero mi pregunta quien lo invitó y en condición de qué cargo responde a señor Shimabukuro nuevamente me someto a guardar silencio congresista Cueto gracias por su intervención se le cede el uso de la palabra perdón congresista que abra se le cede el uso de la palabra del congresista Cueto gracias la verdad que no tiene ningún sentido para qué lo han traído el señor este sí no va a contestar se va a someter al tema de que guarda silencio hay que decirle al principio que no venga que regrese donde está le gusta someterse al parecer bueno si no hay más intervenciones para finalizar le cedemos el uso de la palabra al ilustre invitado para que considerarlo agregue o manifieste una declaración final que crea pertinente para concluir su participación puede hablar que podría decir que de la misma manera como me han traído a mí que la traigan a la fiscal Chirino no fiscal Patricia Benavides aquí a la comisión del congreso que se ha armado como un show político y una persecución política gracias muy amable ilustre congresista se le cede el uso de la palabra al congresista Zurín gracias señora presidenta estimados colegas y prensa quiero dejar constancia del gesto amenazante que ha hecho el señor Shimabukuro con la presidenta y lo pueden ver en los registros dejo presente eso el samurái muchas gracias congresista Shimabukuro sí congresista Aragón la presidenta gente vamos a decir presuntamente porque obviamente está dentro de una investigación fiscal delincuentes no pueden venir aquí a faltar al respeto lo decimos presumiblemente porque por supuesto hay una investigación fiscal pero el señor sabe que es un delincuente en la conciencia está y nos veremos en las calles señor si usted quiere amenazar sí perfecto señor perfecto perfecto muy bien por el temer suyo nos vemos ahí señor delincuente perfecto muy bien acepto el rebate señor acepto váyase la boca Shimabukuro es en calidad de detenido aquí vaya así señor delincuente el abogado igual mal creado delincuente acá ese tipo de gente queremos presidente que lo lleve están sacando los ojos señores así que se lo llevan señor muchas gracias presidente gracias a usted congresista Aragón se le cede el uso de la palabra al congresista Rospigliosi se registra su asistencia del congresista Rospigliosi presente bueno le agradecemos al señor Shimabukuro por haber venido de manera voluntaria o perdón de grado fuerza a esta presente sesión de la comisión de defensa nacional y puede retirarse de la sala cuanto antes gracias por su participación asimismo del abogado se levanta la sesión siendo las 9 y 47 horas del jueves 30 de noviembre bien amigos han escuchado la mafia se está sacando los ojos increíble un papelón total así que hermanos compartan la transmisión suscríbanse por favor dale me gusta también al video y también en facebook también por favor síganos ahí que ya nos falta 200 nomás para llegar a los 5000 me gustas gracias amigo compartan ha sido un papelón vean el video anterior y también este retrocedan un poco para que vean un poco el contexto así que amigos nos vemos chau 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 chau